Ay, 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 ay Luchito, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida Me diste tres hijos maravillosos y siempre nos cuidaste Estuvimos juntos hasta que la muerte nos separó Tal cual lo prometimos el día de nuestro matrimonio Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer Y lo voy a llevar siempre en mi corazón Y nunca te vas a volver a casar Y vivirás recordándolo y cuidando de sus hijos ¿No es cierto? Sí, claro ¿Estás segura, Charo? Ahora resulta que mi hijo está como tú dándole pie a esa provinciana ¿Le gusta Grace? No, dice que solo son amigos pero que ella confundió las cosas y lo besó ¿Pero qué tiene que ser amigo de ella, por favor? Con tantos amigos que tiene en la universidad, en la playa, en el club Pero a quién me pregunto, a otro que le guste el Perú profundo ¿Y esa banda? Ah, lo único que me faltaba Otra celebración de esa gente escandalosa Luchito No solo fuiste mi hermano, fuiste un gran amigo, un gran pata Sí, todavía me acuerdo de las travesuras de Chibolos Los momentos inolvidables Cuando vivíamos en la casa de los Maldini, ¿te acuerdas? Jugamos con Isabela Qué bien la pasamos, hermano, qué postre, ¿sí o no? La pasamos bien chéveres, qué lindos momentos, hermano Viejo, yo sé que siempre me escuchas Eres mi mejor amigo Eres mi causa A veces hago tonterías, estupideces Pero siempre estás ahí para una manito, ¿sí o no, viejo? Te quiero, viejo Y este baile va para ti Te quiero mucho, papi A veces siento que me haces mucha falta Pero sé que en el fondo siempre estás ahí Te extraño, papi Aunque ya no me acuerdo de tu cara Hermannito ¿Por qué te fuiste? Te extraño Luchito, yo nunca te conocí, pero por lo que he escuchado, me caes muy bien Así que, chévere Luchito contigo Si puedes, le manda saludos a mi abuelita que debe estar por ahí Ah, y Luchito Tengo un jonca de chelas allá arriba y Me lo voy a empujar en tu nombre, Luchito ¡Salud! Luchito Conmigo siempre te has portado muy bien Eres una gran persona Y digo, eres porque no te has ido, pues Todavía estás ahí Y mira, aquí está tu familia Que te quiere tanto Esta oportunidad es propicia Para recordar cuando me acompañaba Pues al campo Bueno, bueno, bueno Luchito González Camacho ¡Presente! Luchito González Camacho ¡Presente! ¡Presura por Luchito! ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Luchito! 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 Al final me deshice del fortachón Hice que Isabela lo encuentra con las manos en la masa Ahora sí ya tengo el camino libre para la reconciliación Raúl Te estoy hablando y... Perdón, te escucho No dejas de mirar la casa de los González Ya olvídate de esa vida andina No, no es por eso Es que creo que hoy se celebra el primer año de la muerte de su esposo ¿Ah, sí? Una idea Bueno, sí Ahora que me acuerdo El año pasado Pepe subo a punto por estas épocas de venderme su casa Hasta que llegó la familia migrante esa Mientras que la celebración no salga de esas cuatro paredes ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es su manera de recordar al muerto Esa gente busca cualquier pretexto para tomar En cambio tú No necesitas pretexto No necesitas pretexto para la misma No necesitas pretexto para la misma ¡Gracias! No necesitas pretexto para la misma ¡Gracias!